Tío, haced las putas tareas. ¿Quién es el que no hace tareas y por qué? Yo he rusheando tareas y no puedo más. Yo he rusheando tareas y no puedo ya. Yo voy a hacerlas también. Tu plan en una nave de asesinos es hacer las tareas, ¿no? Vale. Sí, hay que hacerlas, claro. Totalmente, sí. Yo las hago, eh. En el mundo hay asesinos y todo el mundo hace sus cosas. ¡Pero cállate! ¡Come mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! Me has cabreado, tío. Voy a tener que matar a Pato. Me has tocado los cojones. Puto Comanche. Mira lo que has ganado, tío. Mira lo que has ganado. Lo callaron bien culero. Pinche hombre, can. ¡Eh! 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 No manes. Amigos, me van a odiar. Pero vi cómo mataban a Tanisen y el vato se metió a la alcantarilla y no vi el color. Solamente vi cómo literalmente se metió a la alcantarilla. Tanisen también estaba al lado mío, eh. No vi quién era. Buena data. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate, espérate. Creo que sé quién puede ser. ¡Suéltalo, Juan! Creo que es Reborn. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Qué triple! Pero puede ser porque está callado, es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, es que quiero dejar bien claro que aquí no va a haber ningún premio Nobel. A ver, debe haber acusación y defensa. Adelante, acusación y defensa. Mi defensa no es siguiente. Porque aún no he hecho mi acusación completa. Adelante, adelante. Porque en el momento en el que dije creo que es Reborn, Reborn no dijo nada. Jugué con su mente. ¡Hackeado y defensa! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Chang no ha de hackear, eh! Tiene razón ahí, ¿eh? ¡Hackeado! ¡Hackeado! Yo confío en Juanjo. ¡Hackeado! ¡Hackeado contigo! ¡Hackeado contigo! ¡Hackeado contigo! ¡Hackeado contigo! ¡Hackeado contigo en verdad! ¡Hackeado contigo en verdad, Lucas! Yo tengo claro mi voto, ¿eh? ¿Tiene un único objetivo y es dejar que las cosas se pongan en su sitio y que tú eres el asesino? ¡Ojo! Yo no soy. ¡Ojo, Juan! Me gustaría hacerlo. Cuidado, granizado, cuidado. Cuidado, que a lo mejor va a ponerte a nevar hoy. Reborn, mido 1,50. No podría matar a nadie que no sea un enano. Eso es verdad. Eso es verdad. ¡Has montado un circo! No, la verdad, no vi quién era. Pero Reborn es sospechoso. Pero el like me lo llevo. Esquipe. A ver, mi like, Reborn, se lo lleva. Por supuesto. Obviamente, coño. Mi like se lo lleva. ¡No, coño! ¡Premio, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Se siente esa razón, eh? Imagínate que si se... A ver, a ver, a ver. ¡Juan! ¡Eres un gilipollas! ¿Qué hacen? Somos patéticos. Y aún queréis hacer tareas, de verdad. Hacer las tareas, tu puta madre. No sé, es que esta pintaba mucho que era Reborn porque... Hablaba así como... Como sospechoso, ¿sabes? Son fallos. Y él lo decía Isaac Newton. ¿Saben cómo Isaac Newton descubrió la gravedad? Resulta que una vez se le cayó encima un avión. Él estaba debajo de un árbol y se le cayó un avión. Y sobrevivió. Y él dijo, coño, esto es la gravedad. Estoy herido por la gravedad. Y él lo decía, nada es lo que parece, excepto lo que parece. Lo dijo justo después de que se le cayó el avión encima. Su puta madre va a hacer la tarea. Es que da igual que las hagamos. Esto está perdido. No sumamos una puta neurona entre once. Somos imbéciles. ¡Pues que hay polla! Mirá que el guardián fumando porros todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato fumándose un canelo ahí. Va, va. Canelones, venga. Canelones del arbusto. Vámonos. Es Juan 100%. Es que me lo voy a venir ya. ¿Un salchichón? ¿Quién ha sido? Será Juan, ya verás. Creo, de verdad, creo que es el peor equipo que he visto nunca en Among Us. Lo digo en serio. Me voy a transformar. A ver, es que me queda mucho de call down. Voy a esperar un poquito de call down. Es el peor equipo que he visto en mi vida. Me voy a disfrazar de Juan. Y voy a matar a alguien. Al que vea lo mato. Me suda la polla. Y delante de 20 personas lo voy a matar. ¡Toma! Y soy Juan. ¿Qué pasa? Acúsame. Me da igual. Entonces, por eso es que yo creí que era Reborn. Porque parecía, pero... ¿Acabo de verme a mí? ¡Hostia! ¡Me acaba de ver Juan! ¡Me acaba de ver Juan! ¡Me está siguiendo! Venga, fiesta, fiesta, fiesta. Que no pare la fiesta. Vale. Quiero decir algo, ¿vale? Juanillo, ¿dónde estabas? Estaba conmigo. En cámaras. En cámaras. Y creo... Hoy estoy un poco más ciego de lo normal, pero creo que me acabo de ver pasar a mí mismo. ¿Cómo? A ver, duele un poco más. Oye, este tío lo ha fumado un porro, ¿no? A ver, pido el micrófono. O sea, te cargaste a Reborn. Ahora dices que hay un doble tuyo. No, 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 no. Escúchame, Juan. Acabo de ver al lado del cuerpo. No. Has limpio las gafas hoy, Juan. Escúchame, Juan no era porque yo estaba con él, ¿vale? Sí. Es Axose. Uno de ellos. ¿Qué? Porque sí. Porque yo estaba con Juan. Auron, mi de a mí, que no es. Yo creo que son Axose. Gracias. Luego, cuando muramos todos, cuando muramos todos, acordaros de esto. Es Axose. Yo votaría Axose. Bueno, pues entonces votamos Axose y no morimos, coño. ¿Claro? Yo quiero salvar mi vida. O sea, cada tren de una forma es... Es Botax o Cell. Hazme caso. ¿Cuándo te he fallado yo? Yo he visto a Juan de a Génesis. ¿Por qué, coño? Que acabo de verlo. Estamos viendo. He visto a Juan de a Génesis pasando por electricidad fuera. No, no, no. Pero Juan no ha hecho nada. Juan no ha hecho nada. No, no ha ningún doble. Me ha podido matar. Me ha podido matar. Escúchame, me ha podido matar. Auron huele a pescadería. Venga, y tú hueles a bacalao. Tú hueles a atún. Atún bañanero. Hostia. Venga a tomar por culo, de verdad. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? A ver, ¿quiénes serán? ¡Qué burro! Oye, en serio... Amigo, somos muy malos, hermanos. No sé qué pasa hoy. O sea, me... Me he transformado en Juan y he pasado por delante de Juan. Porque sí. Pero Juan no era. Oye, en serio, amigos. A ver, reunión. Partido de un FICIP, tío. Reunión, hablemos. ¿Qué está ocurriendo, Jackie? Que no pensamos, votamos, decimos tal y ya está. Porque sí. He hecho el partido de fútbol, supongo. Yo voy a poner un traje de gilipollas. Voy a quitar tres tareas, ¿ok? Quita las tareas directamente. Solo full investigación, ¿sabes? Igual no vamos a ganar. No, 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 no ¡Gracias!